Muy buenas noches amigos empresarios del Metroplex, les saluda Roberto Hernández aquí transmitiendo desde Hacienda Buffet en la ciudad de Grand Prairie. Aquí es un lugar en donde se sirve distintos estilos de comida mexicana que usted va a poder probar. Ya se está llenando y bien lo dice el dicho que un lugar, un restaurante cuando está lleno es porque su comida está sabrosa y deliciosa. Veamos. Pues queremos mostrarles en donde se sirven aquí el buffet y tanta gente que ha estado llegando. Entre los platillos que usted va a ver, pues miren tienen alitas, tienen salchichón, tamales, barbacoa de diferentes estilos. Me llama mucho la atención también estas ricas y deliciosas mojarras fritas. Así se sirven en mi lindo Chacaltianguis Veracruz. Ahí las tienen y bueno, entre otras opciones de mariscos que usted va a poder probar. Un lugar completamente para toda la familia y si usted quiere también seguir comiendo más mariscos, bueno, existen también los cocteles, deliciosos cocteles, un ceviche que para qué le cuento. Miren acá, miren, miren todos los platillos que usted va a poder encontrar desde botanas de cueritos, ensaladas, también tienen el área donde están sirviendo las sopas y cuando hablamos de sopas, caldos, menudo caldo de res, pozole, en serio que aquí en Hacienda Buffet estas personas tiran la casa por la ventana para poder servirle la auténtica y deliciosa comida mexicana. Este lugar ya está prácticamente lleno y aquí vemos más platillos, chicharrón en salsa verde o chicharrón en salsa roja, también tienen menudo, tienen pozole, chicharrón, carnitas también de puerco en salsa y sobre todo también los chilitos. Estos chilitos toreados que ustedes están viendo, wow, no, 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 no. Vean un lugar donde se preparan tortillitas echadas a mano, tortillas de maíz hechas a mano. Aquí tienen usted a las personas que trabajan pues desde muy temprano preparando estas tortillas como las que se hacen allá en México, como se prepara, como debe de ser. Aquí no son tortillas de máquina, señores. Estas tortillas se las preparan delante de sus ojos para que usted vea, se antoje más y las pruebe. Verdaderamente que este es un lugar en donde usted va a poder comer rico, sabroso y delicioso con toda la familia. Seguimos en la sala de espera, muchas personas también que han estado llegando. ¿Por qué? Porque este lugar le sirve la auténtica comida mexicana de diferentes estilos, en un solo lugar y a un solo precio. Muy bien amigos, pues estamos aquí transmitiendo desde Hacienda, restaurante en donde la comida está riquísima, deliciosa y tenemos aquí a Agustín Martínez. Agustín Martínez de Guanajuato. Donde la vida no vale nada. Pero aquí la comida vale mucho. Vale mucho, está muy sabrosa. Está muy sabrosa. ¿Qué le ha parecido aquí comer en Hacienda? Es la segunda vez que venimos y si nos encantó el lugar, está muy buena la comida, muy sabrosa. Pero que es lo que, de todos los platillos. Todo. ¿Qué es lo que más le gusta? Pues todo me gusta. Todo, todo. Guisado de puerco. Todo, todo me gusta, todo está bien sabroso. ¿Y qué le dice a la gente que nos está viendo ahorita? Pues que se vengan para acá para la Hacienda a comer rico y sabroso. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Antonia Cervantes en el área de espera. Estaba esperando un poquito, mucha gente que viene a comer aquí, muy rico. Está muy rica la comida. ¿De dónde es usted Antonia? De Coahuila. De Coahuila, sí señor, del Merititito Norte. De Merititito Nueva Rosita, Coahuila. De Nueva Rosita, Coahuila, muy bonito por allá. Y también se come, son exigentes del paladar allá también, ¿no? Sí. De la comida mexicana. De la comida mexicana. Y siempre hay que buscar un buen lugar y veo que está aquí en Hacienda Bufet. Sí, me gusta venir aquí a Hacienda Bufet. ¿Ya ha venido varias veces? Sí, ya ha venido varias veces, desde que he venido varias veces. ¿Y qué es lo que más le gusta a usted de acá? Pues a mí me gusta el pozole, el menú, las fajitas. ¿Y todo lo pruebas? El mole, y todo lo pruebo. Poquito, poquito, poquito. Poquito, poquito para que quepa más. Sí, poquito para que quepa más. Oiga, una invitación a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Pues yo invito a todas las personas de Nueva Rosita, de todo México, de aquí de Texas, que vengan a comer a la Hacienda. Muy bien. Bueno, pues siempre un buen servicio se debe también al buen trabajo de las meseras. Tenemos aquí a Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo ver el buen servicio amable que siempre se le da a las personas que vienen aquí a Hacienda. Claro, claro. Cuando ustedes gusten, vénganse para acá y aquí los atendemos muy bien. Ok, muy bien. Oye, ¿qué es lo que más te ha dicho la gente que siempre le gusta cuando vienen aquí a Hacienda? A mucha gente dice que le gusta el servicio de la gente y más las tortillas hechas a mano de Bahía. Oye, esas tortillitas hechas a mano, ¿verdad? Que siempre están muy ricas, muy deliciosas. La gente no se tiene a veces ni que parar. Ustedes también pueden traerle la comida. Nosotros les traemos la comida, las tortillas y si quiere también les traemos las bebidas y todo eso. Y dime la verdad, ¿no te comes así a escondidita? ¿Ves una tortillita? Sí, una tortilla ahí, una tortilla atrás para que no me vean. Una, dos o tres. No, no, no tantas. Estoy en gordo. Oye, pues te agradecemos. Invita a todas las personas para que vengan para acá. Sí, que todos se vengan para acá. Está muy rico y aquí los esperamos. En serio que siempre nos sorprendemos cuando venimos aquí a Hacienda Buffet. Su comida es muy sabrosa, rica, auténtica, deliciosa. Los fines de semana, 12.99. Lo que usted quiera comer y entre semana, 11.99. Precios especiales también para los niños. Soy Norberto Hernández. Continuamos con más de Empresarios del Metroplex.